¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? Iniciamos la semana con la noticia de que Steve Jobs deja su compañía una vez más. La información le hizo llegar a sus empleados a través de un mail en el que expresaba que abandonaba la compañía de forma temporal aunque mantiene su cargo como CEO y asegura estará al frente de las decisiones estratégicas de la compañía. Sin embargo dejó a Tim Cook a cargo de las gestiones del día a día. Recordemos que ya en 2009 dejó la compañía gran parte del año para recibir un trasplante de hígado pues como sabemos desde 2004 padece de cáncer. Sin embargo siempre ha mantenido muy controlada su enfermedad y no hay razones para pensar lo contrario en esta ocasión. Así que esperemos vuelva pronto pues como él mismo expresa en dicho mail estará de vuelta tan pronto como le sea posible. Mientras tanto los rumores en torno a la iPad 12 y el iPhone 5 siguen creciendo. Hasta ahora se ha confirmado según fuentes cercanas a la empresa que ambos dispositivos llegarán con un procesador de doble capa y un procesador gráfico para la iPad pues según novedades que han aparecido en la librería de Apple iBook se espera que ésta cuadriplique los pixeles que tienen en la pantalla para mejorar su resolución. Además se prevé que también se haga un lanzamiento de una nueva Apple TV. Tendremos que esperar a principios de febrero que es cuando se cree sean lanzados estos nuevos equipos para confirmar todos estos rumores. Muchas gracias y hasta la próxima.